Señor Procurador, ayer la Procuraduría hizo un acompañamiento a todas las marchas, vimos incluso al Viceprocurador, varios funcionarios en distintos puntos. ¿Cuál es el balance de ese acompañamiento? Yo creo que el balance es completamente positivo. Nosotros pudimos demostrar que hay que defender los derechos de la ciudadanía a la protesta social y sobre todo sacar de las marchas a los violentos. Yo creo que ese es el énfasis fundamental y eso lo tiene que hacer todo el país. Si quieren que siga la protesta social, el éxito de la protesta social es que las manifestaciones no sean violentas y ojalá saquemos también cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos. Esto no puede terminar como está Chile, lo digo con todo el respeto. Ustedes han visto el balance de hoy. Son 41 días, son más de 2.800 policías heridos, son más de 2.200 manifestantes heridos, son 26 muertos. Colombia tiene que parar esta tendencia de acudir a la violencia. Y ayer fue un día de alguna manera ejemplar. Yo sé que hubo algunos hechos, pero aisladísimos, hechos muy aislados en términos de ocurrencia de violencia en Colombia. Pero lo que tenemos que evitar todos los colombianos es que la violencia empañe la fuerza de la protesta social que se está dando en la calle. ¿Qué le han dicho los promotores, el procurador y además el presidente después de la reunión que se tuvo? Sí, yo creo que todos están dispuestos a que esa tiene que ser la premisa fundamental. Es que aquí en la mesa de diálogo nacional o de diálogo social no caben los violentos. Y perdónenme, hay que echar a los violentos del diálogo. Los violentos no quieren diálogo. Los violentos lo que quieren es empañar la protesta social. Entonces que el país esté claro en relación con eso. Y lo segundo, repito, es que comencemos, por ejemplo, a respetar los derechos de los demás. Es que restringir la movilidad, como han hecho exactamente los violentos, de atacar las estaciones de Transmilenio, ¿a quién termina perjudicando eso? A los estratos más humildes de la población. Entonces pongámosle atención a eso porque nosotros somos los primeros en garantizar el derecho a la protesta y estamos convencidos, lo acabo de decir aquí, que esto no pueden ser dolores de muerte, esto es dolores de parto, es un país nuevo que se está manifestando. Aquí hay una ciudadanía distinta que está siendo representada además por ellos mismos. Aquí nadie se puede proclamar líder ni dueño de la protesta social. Hay un Comité Nacional del Paro que respetamos, que en un hecho de confianza como lo ha sostenido la Procuraduría hay que sentarlo a la mesa. Yo una vez más le pido al gobierno que haya un diálogo directo e inmediato con el Comité Organizador del Paro. Nosotros somos facilitadores, yo no soy el mediador, no me he ganado esa condición, no la estoy buscando, pero sí quiero que la Procuraduría como representante de los intereses de la sociedad ayude a crear un espacio de diálogo. Es por la vida del diálogo que vamos a solucionar esto, no por la vida de la violencia. Y saquemos a los violentos del diálogo y saquemos a los violentos de las manifestaciones y cuidemos en el caso de Bogotá las estaciones de Transmilenio porque a quien primero perjudican es a los colombianos más humildes y más modestos. Doctor, ese diálogo debe ser inmediato porque digamos que se han dado reuniones, ha sido muy lente, las centrales obreras dicen que todo está en manos del presidente con los 13 puntos que ha planteado, pero no los llama. Bueno, por eso precisamente si ya hay un plego encima de la mesa hay que comenzar a considerarlo. Yo creo que hay sectores dentro del gobierno que van en esa dirección. Yo entiendo que lo que hay que hacer es sentarse rápidamente a la mesa. Nosotros estamos esperando crear las condiciones para ese diálogo. Como ustedes saben y lo he mencionado varias veces, nosotros tenemos un proceso de construcción de cumbres de diálogo social que hemos hecho ya tres por todo el país. Estamos convocando a los miembros de toda esa cumbre, donde además no por pura coincidencia porque lo venimos manejando así, está yo creo que el 60 o el 70% del Comité Nacional del Paro. Esa reunión es el próximo lunes. Hay que multiplicar los escenarios de diálogo en Colombia. Aquí, repito, hay una fuerza social absolutamente inédita en la política colombiana. Aquí cambiaron las cosas en el ejercicio de la política y tenemos que leer bien lo que está pasando en la calle. Aquí hay gente que no está entendiendo lo que está pasando en la calle y crece a punta o de represión o de violencia o de alterar lo que debe ser una mesa de diálogo nacional. Y la cumbre de diálogo social que estamos convocando para la semana entrante, yo creo que es una de las herramientas. Repito, aquí hay una cantidad de escenarios y aquí hay ciudadanos, como una madre entre los 30 y los 35 años, que sale prácticamente en una bata o en pijama a empujar un carrito con un niño de tres años que está en un cacerolazo. Esa es un poco la personificación de quien está protestando en Colombia en este momento. Entonces, que no vengan a apoderarse políticamente ni a sacar capital político de esto. Aquí es una ciudadanía que está en un estallido social reclamando derechos y tenemos que encontrar los mecanismos para oírla. Este es el momento de escuchar y por eso es el momento de sentarnos a la mesa y buscar acuerdos que lleven a reformas sociales en Colombia. ¿Usted cree, al igual que el presidente, que aquí hay un pirómano que está tratando de incendiar todo esto? No, yo no creo. Esos son hechos completamente aislados. Evidentemente, aquí puede haber agitadores profesionales. Este es un país que ha tenido unos antecedentes de violencia, pero precisamente lo que quiere la gran mayoría de los colombianos, el 99% de los colombianos, es sacar a la violencia como método de resolver los problemas políticos y las cuestiones sociales en este país. Aquí, lamentablemente, esa agenda se la tomaron los violentos durante mucho tiempo. Y yo creo que tanto en los acuerdos de paz como en la propia Constitución del 91, la violencia hay que excluirla como método. Y aquí algunos siguen insistiendo. Lo que yo he reclamado es que, por favor, no dejemos reeditar nuevos escenarios de violencia, que ese es el fracaso de la movilización social. Aquí los violentos, que lo tengan claro los colombianos, le están apostando al fracaso de la protesta social, cuando lo que tenemos que hacer es capitalizar la protesta social en las reformas sociales que necesita Colombia. Pero, por favor, como la investigación de Dilan, ¿cuál es el mensaje a los gobernadores y alcaldes? Sí, el mensaje a los gobernadores y alcaldes es muy claro. Yo lo dije en Santa Marta, en la primera reunión que tuve con gobernadores y alcaldes electos. Es que aquí hay cosas que han funcionado de una manera absolutamente caótica, entre ellas la discusión, la aprobación y la modificación de los planes de ordenamiento territorial. No hay una causa más eficiente del conflicto armado en Colombia que la tierra, que la gestión de la tierra y que la ordenación territorial. Ese tiene que ser uno de los primeros puntos, como la defensa de los líderes sociales en los territorios, que los señores alcaldes y gobernadores pongan el ordenamiento territorial en la primera de todas las prioridades en los planes de sus 100 días de gobierno, que sean consecuentes, además, con el plan de desarrollo, con el mandato que se ganaron en las elecciones. Pero si aquí no comenzamos a mirar los problemas de fondo en el país, simplemente estamos engendrando, por el contrario, nuevos problemas que van a llevar a la violencia, que repito, es la que estamos rechazando en todos los estamentos. ¿Hay un debate sobre el uso de armas convencionales o no convencionales? ¿En qué van las investigaciones en el caso de Dilan? Sí, ustedes saben que nuestra gran preocupación ha sido primero respetar los estándares internacionales, que son muy claros en esa materia, y verificar si esos estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz. Eso es lo que estamos verificando, estamos esperando hoy el dictamen de medicina legal, que nos va a clarificar de una vez por todas cuál fue la causa de la muerte del estudiante y volver esto irrepetible, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, lamentablemente, en el peaje que estamos pagando llevamos uno, si acaso, dos muertos, porque indiscutiblemente el atentado contra la policía de Santander es en el marco del terrorismo que quiere hacer el crimen organizado y fue en el marco del paro nacional. Chile lleva 26 muertos. Hagamos esa reflexión. Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile a 41 días del inicio de las protestas sociales. Procurador, precisamente, acaba de salir el dictamen, dice que la muerte de Dilan es violenta por homicidio y que el arma es convencional. Bueno, no puedo reaccionar en caliente, tengo que ver exactamente todo el dictamen, pero si eso es así, pues vendrán las responsabilidades disciplinares porque ustedes saben que por poder preferente ya la Procuraduría General de la Nación asumió esa investigación. Doctor, ¿ya se ha llamado a declarar al agente del ESMAD que participó en ese operativo? Así es, eso hace parte de la investigación. Ustedes saben, está sometido a reserva, pero aquí lo importante es mirar detenidamente el dictamen de medicina legal para proceder a establecer la responsabilidad disciplinaria. ¿Van a pedir que les remitan ese dictamen? Sí, por supuesto, eso hace parte de la investigación. Mil gracias. Gracias, Procurador. Sí, señor.